Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y se dan estos 144 años en fundación de la parroquia Machalilla, como se debe ya saben, 12 en punto ustedes tienen que haber visitado maravillosamente saludos especiales para mi pana Marvino Garcés su distintiva familia de Manta también para el club Machalilla City está cumpliendo 4 años de creación, saludos especiales para todos ellos también, saludos especiales para todos nuestros grandes amigos que nos visitan desde Babaoyo, para las hermanas para los especiales para José López también saludos especiales para José López y Dulce, con cariño bueno, despedimos ya despedimos a toda la luna vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir felicidades entonces a todos ustedes seguimos terminando el que más hoy por la página de los Feliz López Garbino Navarro, gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!